hola hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su espacio de moné un mundo kawaii yo soy mona y el día de hoy traigo vídeo de venta directa vídeo de productos nuevos para agregar a nuestras cajitas abiertas y antes de continuar darle gracias a dios al universo y a cada uno de ustedes por estar siempre aquí por todo el apoyo por todas las bendiciones por todas las buenas vibras por todo infinitas infinitas gracias porque sin ustedes sin ti que me ves al otro lado créeme que esto no sería posible para los que son nuevos yo soy mona soy comerciante y me dedico ir a la ciudad de méxico a buscar productos que estén a buen costo los traigo a mi canal y se los ofrezco a ustedes a costo de proveedor pero adicional le sumo un 20% que es la gratificación a mi trabajo de ir a buscar buenos productos que a mi consideración tienen buen costo y le podemos sacar buen margen de ganancia la duración de una cajita abierta es de un mes porque un mes porque no hay más tiempo una porque no tengo mucho espacio dos porque lo que tú necesitas es y vaya generar ganancia que tu inversión que hiciste durante este mes empiece a obtener sus frutos y yo creo que un mes es un buen tiempo porque semana con semana traigo productos nuevos trato que sean productos novedosos que estén en tendencia una para que no se vaya devaluando el producto porque a lo mejor ahorita este producto lo conseguí en un ejemplo no 100 pesos y para dentro de un mes a lo mejor ya va a estar o dentro de dos meses ya va a estar en 60 70 entonces si tú tienes tanto tiempo tu producto conmigo parado a lo mejor el producto se empieza a devaluar no siempre es así algunas veces tiende a subir su valor pero pues más o menos no aparte pues empiezas a generar la ganancia de tu inversión que es lo que necesitamos obviamente poner a trabajar nuestro dinero para empezar a tener este pues los frutos de nuestro trabajo los frutos de nuestra inversión que más el envío corre por cuenta tuya prácticamente lo que tienes que hacer es le tomas screenshot al artículo me dice sabes que mona yo quiero cinco reloj kit y aunque sale ya te mando tu nota el mínimo son 500 pesos luego me mandan notas de 100 pesos de 50 pesos de 300 pesos el mínimo es 500 pesos chicos por favor échenme la mano de ese lado te mando tu nota haces tu depósito te mando mi número de cuenta en caso de que seas nuevo y nada más manejo una cuenta ya saben que es con van comer que más nada más igual hay cajas que ya van más de un mes por favor los invito a qué retienen su producto para que empiecen a generar ganancias esta semana nos fuimos a hacer unas comisiones y me encontré estas bolsas que están preciosas están padrísimas son estas con honda sanrio vean viene aquí kuromi viene pochaco viene my melody viene sin amorón y viene kitty son estas bolsas esto es el ancho de la bolsa vean esto es el ancho de la bolsa y son estas bolsitas de regalo es esta entonces vamos a tener a kitty vamos a tener a china es una serie de cinco bolsitas china a pochaquito a kuromi ya se desmayaron a kuromi y a melody es así como se va a ir la serie de cinco de cinco cinco piezas la serie va a tener un costo de 30 pesos está a muy buen costo kuromi y sina kitty pocha con my melody es un son personajes que ahorita se están vendiendo bastante bien estos los compramos en bolsas caro a bolsas caro los vas a poder encontrar en justo sierra calle justo sierra número 75 son muy buen proveedor entonces me traje estas bolsas tengo pocas piezas para quien le interese pues es su su pedido tiene que ser temprano porque tengo pocas piezas porque a 20 yo un vídeo un short donde yo iba a tener estas bolsas hoy lunes en venta y pues muchos saben que las iba a tener disponibles y muchos las empezaron a comprar desde antes me mandaban mensaje y me decían mona yo quiero este tres series yo quiero dos series quiero cinco series entonces pues yo empiezo nuevamente a vender yo necesito igual que todos ustedes generar para seguir trayendo cosas bonitas entonces éstas se podría decir que la saque en preventa y ahorita ya cuento con pocas piezas sale es ésta 60 pesos la serie de 5 y tengo también estas que son de snoopy están preciosas también igual esto es el grosor esto es el ancho de la bolsa igual 6 pesos estas bolsitas traen sus agujetas es snoopy ahorita snoopy está agarrando mucho auge lo que es snoopy sanrio y los ositos cariñositos siento que ahorita están entrando con todo con todo a mí me encanta snoopy yo sí soy bueno como tal no me sé la caricatura pero éste me gusta me gusta mucho vean están muy bonitas igual voy a hacer una serie de seis bolsitas igual mismo rollo tengo pocas piezas porque igual gracias a todos ustedes que me mandan mensajito este ven mis shorts de verdad infinitas gracias ven mis shorts y pues obviamente ven que estoy posteando alguno de los productos que voy a llegar a tener y vean pues salieron estos están muy bonitos y esta es la cuarta bolsita es este son estos cinco diseñitos este me encanta porque es como si fuera una noche estrellada y aquí snoopy con el pajarito snoopy snoopy todas son snoopy todas están preciosas igual mismo costo sesenta pesos la serie de cinco ahorita para las graduaciones creo que está bonito aparte te digo son bolsas que no ay dios ya se murió aquí perdón son bolsas que no trae algún tema quiere feliz cumpleaños o feliz graduación o feliz navidad o nada entonces creo que le va perfecto para un bautizo para un cumpleaños para un aniversario para todo creo que creo que nos va muy bien y eso me gusta cuando las cosas nos pueden servir para todo el año no nada más por temporadas entonces sesenta seis seis pesos cada uno la serie de seis treinta pesos estas te digo que las compramos ahí en bolsas de regalo caro muy buen proveedor ellos los vas a poder encontrar en calle justo sierra número setenta y cinco vámonos con otro producto son estas ya tiré ahí que hice mi tiradero permítanme listo chicos fallas técnicas son estas preciosas cajoneritas de onda sanrio vean tenemos aquí tía pompurina kuromi y a melody son estos cuatro colores se van a ir así se van a ir por serie de color esta serie va a tener un costo de treinta pesos son estas cajoneritas me encanta vean aquí levanta este trae un cajoncito un segundo cajoncito vienen así vienen preciosas siete pesos con cincuenta centavos cada cajonera la serie de cuatro en treinta así es como se van a ir por colores porque recalco mucho por colores porque por ejemplo aquí en este verde también está sina entonces se va a ir por color obviamente te va a tocar surtida vean aquí por ejemplo si te llegara a tocar sina te podría tocar esta melody entonces este por ejemplo aquí en pompurín rosa también viene kitty rosa obviamente los personajes se te van a mandar surtidos no se te van a mandar repetidos y vean aquí en kuromi azul viene kuromi kitty azul entonces por eso les digo se va a ir por colores obviamente el personaje va a ir surtido pero se va a ir así la serie de cuatro en treinta pesitos está muy bonito desde cuando yo le traía ganas a estas este cajoneritas no había tenido la suerte de encontrarlas ya las encontramos entonces quise traerlas para ustedes en treinta pesos la serie de cuatro donde encontré estas pues estas me fui ahí a la plaza ochenta y ocho y la el local es el local L13 no te dan ticket pero ahora sí ahora sí apunté el local ahora sí dije no me tengo que llevar la dirección bueno la dirección sí me la sé pero los locales luego no entonces yo me lo tengo que llevar para compartírselos entonces estas cajitas van a tener un costo de treinta pesos la serie de cuatro y si tú quieres acudir puedes ir directamente con ellos allá a la plaza ochenta y ocho en el local L13 ahí los vas a poder encontrar otro artículo que tenemos son estos stickers estos stickers tienen un costo de dos pesos cada uno bueno vienen de varios vean aquí son kuromis aquí son melodis aquí son prácticamente todos vean vienen los little twins viene sina vienen así aquí viene queropi viene pompurín pompurín sina vean lista de little twins esta hermosa vienen así entonces estos se van a ir por pieza las piezas se van surtidas este obviamente si son varias pues que se te vaya surtidona sale son estos estos tienen un costo de dos pesos el sticker nada más viene una planillita para que no vayan a pensar que vienen más nada más es una planillita ahorita para el nuevo ciclo escolar que hay que forrar libros que hay que pegar a nuestros clientes le irían perfecto estos el costo dos pesos ya sabes el valor a tu artículo tú se lo vas a poner tú le vas a poner el valor a tu artículo yo por ejemplo estas yo en mi puesto las doy en quince pesos cada una cada planillita las doy en quince pesos pero yo mona a lo mejor tú las das en cinco las das en diez las das en veinte no lo sé eso es en base a tu tipo de clientes que tengas dos pesos y esos stickers igual fue ahí en la ochenta y ocho pero en el local L doce ahí las encontré vámonos a peña trece en peña trece me fui y en el local veintiocho y veintinueve es este local donde les he traído las libretitas ya lo apunté ahora me traje estos espejitos vean que bellezas están de besos es este espejito está muy muy bonito vean que hay aquí onda glitter está este modelito está este otro vean uno más los diseños se van a ir al azar se van a poder ir desde una pieza déjenme sacar los otros para mostrárselos ay dios ahí está vean esta para que vean los modelitos que vienen vean estén muy bonitos muy tiernos estos espejos tienen un costo de veintitrés pesitos cada espejo veintitrés pesitos están muy buenos el costo vean es doble doble este doble espejo ahí están vean están muy muy bellos vienen así veintitrés pesitos y los vas a poder encontrar ahí en peña 13 en el local veintiocho y local veintinueve aquí tú tú te los vas a poder llevar desde una pieza obviamente ya saben la dinámica pues se va surtido el diseño me dices mona quiero espejito de kitty y yo te lo voy a mandar al azar si quieres dos tres seis porque son seis modelitos pues se van a ir este se van a ir uno de cada uno porque son seis modelitos si quieres dos tres se van a ir este surtidos para que tengas variados pero se irían los diseñitos al azar eso es ahora vámonos con Bolivia ahí en república de Bolivia me fui en peluche Sanfiame fui y me encontré estos bolsitos capibara están bien bellos bien bonitos vean las orejitas vean la carita las patitas estos son así tal cual costalitos no traen el el algo para sostener a lo mejor las nenas aquí le meten la manita no sé porque como tal nada más es un costalito estos están preciosos bien peluchosos me gusta porque viene forrado por dentro vean sus orejitas están bien bien bellos estos costalitos ahí en Sanfiame en república de Bolivia tuvieron un costo de 45 pesos vamos a tenerlos disponibles aquí para ustedes en 45 pesitos tiene muy buen muy buena capacidad vean es una cuarta de mi mano casi entonces vienen 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 bellos super super peluchosos ahorita capibara también está con mucho auge hay unas capibaras vestidas de como se llama de graduados se ven preciosos 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 vamos a tener esas capibaras en 45 pesos el costalito de capibara que más chicos ok chicos ahora vámonos con nuestro proveedor favorito nuestro proveedor de casa este proveedor 100% confiable 100% con productos muy vendibles un proveedor mayorista porque porque te vende por series por series completas este proveedor es bonito bonito novedades ellos los vas a poder encontrar en república de colombia número 51 dentro de la plaza nuevo siglo ellos son el local S57 ahí los vas a poder encontrar a ellos ellos todos los domingos suben actualización a su página todos los miércoles también suben actualizar martes suben actualización a su página donde postean todos los artículos que tienen este nuevos todo lo nuevo que les está llegando aparte ahorita ya están haciendo live donde están mostrando todos los artículos para que cheques sus dinámicas de venta a lo mejor puedas adquirir los artículos directamente con ellos checa sus dinámicas de venta por lo pronto yo sigo trayendo productos de este proveedor que a mi parecer son productos muy padres muy novedosos y que nos dejan margen de ganancia muy buen margen de ganancia esta semana me traje estas monadas son estas lamparitas de stitch y angela es esta lamparita me gusta porque trae su cable para que la pongas a cargar vienen así en esta cajita y aparte es sacapuntas viene así y traen su cable cablecita su cablecito nada más le pones un adaptador y para le de contar aquí atrás prende vean ahí está alumbrando muy bonito ya es tarde voy a poner también mi luz porque ya como que se empieza a ver medio oscuro vean están muy bonitas vienen así es dúo estas se van a ir por dúo te vas a poder llevar tanto a ángela como a stitch este cada una tiene un costo de 55 pesos es decir el dúo tiene un costo de 110 pesos pero si se van a ir únicamente por dúos pero vean viene así aquí apaga déjenme apagar la otra porque me hace este ahí y aquí atrás trae la cajita para el sac aquí viene el sacapuntas alcanzan a ver viene el sacapuntas eso está muy padre y están bien bonitas vean esas se me hacen súper bonitas pero te digo estas se van a ir por dúos te vas a llevar tanto a una como a la otra y tienen un costo de 55 pesos la pieza el dúo en 110 110 este dúo bonito bonito novedades hoy lunes lo vas a poder encontrar ahí con ellos es para que si tú quieres acudir directamente ahí los vas a poder encontrar ok chicos otras lámparas que vamos a tener también disponibles aquí son estas preciosas lámparas portalápiz y sacapuntas vean trae aquí el portalápiz pones ahí la pluma lápiz lo que sea y queda padrísimo igual traen su adaptador su cable usb para que tú nada más le pongas el adaptador y prendas vean este prende aquí muy buena intensidad está ahí y o prendes la de aquí vean ahí prendió hacia abajo prende la chiquita en medio apagas todo y la de hasta arriba pues obviamente la grande está muy bonita estos también son sacapuntas aquí trae el sacapunta vean que trae un contenedor muy chiquitito pero también es sacapunta y porta plumas porta lápices está precioso esto para los detalles ahorita de los graduados de todos nuestros graduados viene súper bien estas lamparitas tienen un costo de 49 pesos pero los voy a vender por tríos por tríos el trío te va a costar 147 pesos cada uno nos costó 49 pesitos y lo vamos a vender así por tríos estos tríos de lamparitas para quien guste lo vamos a tener aquí disponible para que tengas variedad en tu negocio y puedas ofrecérselos a tus clientes este y tengan de donde elegir los tres personajes son muy vendibles súper súper vendibles ahora que más vamos a tener ay Dios mío vamos a tener más lámparas son estas preciosas lamparitas que estuvieron apareciendo durante todo el video son estas preciosas lamparitas estas lámparas tienen un costo de 65 pesos se van a ir por dúo tú eliges el primero y el segundo te lo mando yo estas lamparitas sale estas el dúo va a tener un costo de 130 pesos 65 pesos cada lámpara estos son productos de bonito bonito novedades ya sabes que ellos están en República de Colombia número 51 dentro de la plaza nuevo siglo el local es de 57 ahí los vas a poder encontrar a ellos hoy lunes es cuando ellos tienen todas estas bellezas disponibles ahí en su local muy buen proveedor muy muy buen proveedor vámonos con otro este video quiero que sea cortito listo chicos nos llegó esto vean nada más que 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 bellezas es un termo un vaso de stitch térmico para tus bebidas frías ahorita con este calor infernal el sol y yo no nos queremos nos odiamos y si bien tú así lo quieres para tus bebidas calientes vean aquí levanta esto de aquí para que tú puedas beber directo de aquí o bueno y este aquí tapas y ya queda libre de que te pueda escurrir o con el popotito es un popotito metálico muy eco friendly está muy bonito está súper bello vean este stitch está genial este viene así con el diseño de ángela en grande está este otro te estoy mostrando nada más estos dos vienen más personajes si tú sigues mis redes sociales vas a poder ver ahí los shorts o en tiktok que postee estos donde se ven todos los personajes que vienen estos cómo se van a ir se van a ir por pieza cada uno tiene un costo de 79 pesos se van por pieza pero el personaje que te salga se va al azar puede que te salga ángela o puede que te salga stitch si te llevas una pieza probablemente te salga ángela si te lleva las dos pues te voy a tratar de poner tanto ángela como stitch pero así se va si tú nada más quieres una pieza y me dices mona ponme este discúlpenme pero a lo mejor te puede llegar a salir este sale porque para aquellos que me piden este surtidos pues si trato de mandárselos así pero cuando son una dos piecitas al que salga están preciosos pero esta ángela vean está divina está divina trae atrapos trae aquí abajito stitch por los dos lados vean viene el mismo este stitch está genial vean nada más están preciosos de verdad que están divinos estos vasos estos vasos de stitch tienen un costo de 79 pesos igual te reitero solamente te estoy mostrando dos diseños hay más si quieres saber qué diseños hay más vete a mi shorts regálame un like y comparte y ahí vas a poder ver los diseños que hay los que te pueden llegar a salir o también te puedes meter directamente a la página de bonito bonito novedades y ahí también vas a poder ver los hermosos diseños que llegaron de stitch están híjole están preciosos vean esto está precioso precioso listo chicos tenemos este vaso híjole también es que la verdad esta semana bonito bonito trajo productos hermosos 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 son estos vasos vean aquí trae pochaquito vean muy bonito traen sus popotes déjense los muestro son estos popotes de plástico ya lo metes aquí para la malteada de los chavitos para el licuado yo le voy más a esto para bebidas frías está precioso tenemos ese de pochaco tenemos este de stitch vean está precioso trae ahí atrapos trae stitch está muy bonito trae aquí un muñequito de stitch arriba y este vean que bello pompompurín disfrazado ahí con su pijamita el vaso viene así este y este es prácticamente lo mismo ya vean lo que es el diseño de abajo es lo mismo lo que cambia es el charm que trae arriba lo padre de estos vasos vean es de luz es de luz vean una dos tres intensidades vean que bonito dos estos muchas veces a nosotros como vendedores se nos llegan a acabar las pilas de estos de tanto que a lo mejor los estamos mostrando estas son unas pilitas que les podemos estar cambiando a nuestros vasos para que tú lo puedas seguir vendiendo sin problema porque luego la gente dice no ya no prende este este por ejemplo no prendió lo que voy a hacer es cambiarle la pila ponerle ahí una pila nueva este sí para que solamente lo ofrezcas vienen así entonces aquí este no prendió pero no pasa nada nada es cuestión de cambiar la pila a esto yo se la voy a cambiar y sin problema estos varazos de brillos de perdón de luz la onda de hidrogel tienen un costo de 69 pesos trae stitch pochaco y pompurín en el diseñito de aquí arriba esto los vamos a vender por trío se van a ir por trío y el trío va a tener un costo de 207 pesos pero te vas a tener que llevar los tres los tres vas en 207 pesos esto si va a tener que ser así chicos por favor y que más si por tríos o por dúos como ven pero si es por dúo bueno vamos a ponerlo por dúo pero si es por dúo mismo tema misma dinámica tú eliges uno y el segundo se va al azar tú vas a poder decir sabes que mona a mí ponme este a stitch no si te vas a llevar stitch a lo mejor te toca pompón purín o a lo mejor quieres pompón purín y te toca pochaco entonces ok vamos a vendirlos por dúos y el dúo va a tener un costo de 138 pesos el dúo el dúo ay no dios mío no sé hacer cuentas yo quiero agradecerles a muchos de mis clientes porque luego me equivoco en mis notas luego me equivoco en las notas y son bien honestos de verdad y muchas veces yo me doy cuenta y los dejo y muchos de ustedes me dicen mona sabes que aquí va sumado de más va sumado de menos por ejemplo una de ellas es una clienta sandy de de este jalisco que aprecio mucho un abrazo sandy de verdad y muchas veces ella me dice sabes que mona aquí no me cobraste esto o mona aquí me mandaste este y nada más cobraste uno infinitas infinitas gracias muchas veces también me he dado cuenta y no lo reportan entonces pues bueno cada quien no pero muchísimas gracias porque han sido varios clientes también tengo otra clienta que me dice mona la casa pierde me estás cobrando de menos y yo ay gracias porque luego entre tanto número entre tanta cosa se me llega a ir gracias 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 sandy de verdad gracias entonces bueno se van ir esos vasos por duos en 138 el duo lo vamos a dejar por duo y vean nada más esto chicos esto es una cosa bárbara son estos vasos de brillos toda la onda bling bling como está agarrando auge todo esto de brillos de verdad que está impresionante como todas o todos brillos brillos me encantan los brillos yo soy bien escandalosa vean vamos a tener estos termos aquí con moné bonito bonito novedades los tiende directamente ahí en su tienda colombia 51 locales de 57 en el interior de la plaza nuevo siglo ellos van a sacar hoy estos vasos estos vasos de brillos tienen un costo de 129 pesos este se van se van a ir por dúo tú vas a poder elegir el primero y el segundo se va a ir al azar estos vasos a lo mejor tú quieres a kitty y te mando a mini de acompañante tú quieres a melody y te toca kitty no lo sé no sé se van este por dúos y van a tener un costo de el dúo de 258 pesos y se va por dúo están preciosos todo lo que es brillo se vende súper bien trae muy buena capacidad vean están muy bonitos muy bellos vienen así están bien bellos les digo que yo me estoy volviendo adicta a todo esto todo lo de los vasos todo todo lo que sea vaso ahí y igual trae su popote metálico a ver si entra ahí está viene así están muy bellos bueno estos son tan solo unos diseñitos porque vienen otros otros diseñitos igual estos me parece que los posteé en mis redes que es tiktok y por medio de aquí de youtube en los shorts para que veas los modelitos que te pueden llegar a tocar pero es así melody kitty y nini son los tres personajes tú eliges el primero y el segundo se te va a mandar totalmente a la sal o a lo mejor quieres los tres tengo clientes que se lleven así que se llevan las series completas este y pues adelante yo se las pongo como ustedes quieran sale vamos a tener estos el duo 258 o si quieres los tres adelante chicos adelante y vean nada más lo que está llegando yo en todas mis comisiones que he hecho mis clientas siempre me piden este vaso y de verdad que me ha costado trabajo conseguirlos estos tengo una clienta se llama Mari se los conseguí en 190 me parece ahí en Girón porque nadie más lo tenía 190 pesos luego en otros lugares están en 170 160 y así y esta vez bonito bonito los trae a un excelente precio 125 pesos cada vaso yo les digo vaso jumbo porque la verdad es que viene grande viene muy bonito vienen así vamos a tener a Pochaco a Kuromi a Kitty y a Sina pero se van a ir por duos Pochaco y Sina se van a ir al azar estos dos ya sea que te toque Pochaco o te toque Sina vas a poder elegir nada más sabes que mona ponme a Kitty o ponme a Kuromi estos dos son los que tú vas a poder elegir este y este son los que se van al azar sale entonces tú eliges sabes que mona ponme a una Kitty sabes que mona ponme una Kuromi y los otros se van totalmente al azar este vaso jumbo tiene un costo de 125 pesos es decir el dúo tiene un costo de 250 pesos tengo clientes igual que quieren los cuatro adelante estos bastos están preciosos están divinos me encantan bien nada más aquí para la malteada para la prote para que te vayas al gym y te lleves ahí tú tú súper súper proteína en tu vaso se me hacen preciosos se me hacen divinos yo en mí yo tengo uno y es de Sina entonces ahorita voy a tratar de armar mi colección todas mis colecciones las voy armando poco a poco y voy a tratar de empezar a armar mi colección va a quedar con un no sé no sé todavía pero bueno esta es una serie así de cuatro y se va a ir por dúo ya sea te ves a Sina o a Pochaco y los que vas a poder elegir Kitty o Kuromi por favor pónganse atentos porque luego me dicen mona ponme a Kitty y a Kuromi no o ponme a Pochaco y así no puedes elegir entre Kitty y Kuromi y el segundo se va a ir al azar sale chicos por favor échenme la mano de ese lado por favor se los pido encarecidamente ya estamos terminando esta vez iba a ser un video súper cortito ok chicos otro producto que voy a tener en venta directa pero pero se me olvidaron entre tanto rollo entre tanto todo se me quedó mi producto pero este pues a la brevedad tengo que ir por él tengo que ir por él ya son unos jueguitos Tetrix que ahorita se vienen perfectos para la onda de la vacación que vamos a tener con las bendis son estos son estos aquí los tengo en el teléfono son estos híjole a ver ahí ay Dios mío permítanme son estos son estos jueguitos vamos a tener a Kuromi bueno viene en Kuromi viene en Melody viene en Kitty no viene en Kitty no vienen no es que aquí en esta fotito muestran a Cena pero no yo según yo no venía a Cena nada más venía Kuromi Kitty y Melody si me llega a salir Cena pues ya pero son estos jueguitos Tetrix este es este que vas acomodando las cositas las piecitas y vienen en pues vienen en Onda Sanrio me entrego el teléfono de mi esposo porque el mío lo estoy ocupando para grabar son estos son de pila ocupa dos pilas triple A que es la chiquita y están bien bonitos los diseños bueno me gustaron mucho entonces esto para ahorita para los chavitos para que le quites el teléfono le quites la tableta le quites la lab y mejor pongas este jueguito de destreza a trabajar la mentecita de nuestros pequeños viene perfectamente bien son estos y ahorita te digo que para la vacación de verano que los vamos a tener en casa pues está perfecto estos jueguitos se van a ir este desde una pieza digo que me parece que son según yo nada más son tres tres personajes que vendría siendo Kuromi Melody y Kitty si llega a Sina se los estaré confirmando estos tienen un costo de 55 pesos los vamos a tener en venta desde una pieza tú te lo vas a poder llevar pero se va al azar si quieres los tres para que tengas los tres personajes pues te mandaría lo que es Kitty Melody Kuromi que yo estoy 100% segura que esos son los que hay Sina tengo duda tengo duda porque estuve con los chicos de Bonito Bonito y según no vimos ningún Sina pero bueno este 55 pesitos un juego definitivamente súper retro y que te ayuda a esa agilidad mental sí 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 entonces vamos a tener estos 55 pesos te lo vas a poder llevar desde una pieza o te vas a poder llevar la serie de tres de cuatro se los estaría confirmando pero segura si son tres y en 55 pesitos los vamos a tener aquí les digo desafortunadamente este pues se me quedaron se me quedaron ahí en el local de Bonito Bonito y pero pues también los tengo disponibles una disculpa por no mostrárselos físicamente pero son estos son estos y o si tú quieres acudir directamente con ellos adelante también ahí los vas a poder adquirir en 55 pesitos y bueno chicos ya para terminar está llegando a Bonito Bonito novedades los Maxi bolsos de ositos cariñositos son estos preciosos bolsos de ositos cariñositos ya saben que ahorita está toda esta fiebre por los ositos cariñositos vean son de licencia vienen aquí vienen así es esta bolsa está bastante grande vean está muy bonita muy muy bonita son estas maxi bolsas trae esto me gusta ya saben yo soy llenita entonces me encanta para que esto metas tu bracito sin problema es de cierre viene forrada trae excelente capacidad vean aquí que tengo tengo ok vamos a meterle este vamos a meterle mi crema vamos a meterle mi kitty vamos a meterle mi teléfono lo cerramos y todavía le cabe todavía le cabe bastante muy muy buena le puedes meter aquí la libreta este no sé están bien bonitos vean nada más están preciosas estas bolsitas de este ositos cariñositos me parece que tienen un costo de 119 pesos lo tenemos en azul viene en amarillo viene la rosa vean nada más es que vienen todos viene el morado viene este vean están preciosas y viene este otro son estos seis colores uno dos tres cuatro cinco seis son seis diferentes colores los voy a tener aquí disponibles 119 pesitos estos como se van a ir se van a ir por dos se van a ir por dos este o quien quiera la serie completa adelante están preciosos si se van a ir por dos se van a ir por dos es un producto que de verdad se está vendiendo bastante bien se está moviendo bastante bien 119 pesos un excelente costo vean están preciosas todas este rosa me encanta el amarillo no es que este no todos todos están preciosos 119 pesos se van por duo este se van a ir al azar los colores tú me vas a decir mona quiero dos bolsitas de ositos cariñositos y se van a ir al azar pero se van a ir por duos y el duos va a tener un costo de 238 pesos el duo o las seis piezas adelante tengo clientes que se llevan series completas adelante están disponibles aquí con moné en 238 el duo producto que ahorita se está vendiendo bastante bien lo está metiendo mucho esta tienda y cosas son minis o minis o no sé ellos entonces 119 pesos aquí con nosotros obviamente si vas con bonito bonito si es conmigo ya sabes que trae una comisión del 20% y pues nada más chicos creo que es todo hay productos que tengo cargados aquí en mi whatsapp que ya llevan la comisión los pueden ir agregando me mandan su carrito les confirmo este y pues ya son los productos que voy teniendo disponibles algunas cosas me faltan cargarlas pero pues ahí voy me estoy tratando de poner al corriente con mi whatsapp y ahora si esto es todo el producto todo el producto es muy vendible hay que aprovechar ahorita que se vienen las graduaciones las ventas están bajonas y porque no pero así es se los digo yo que llevo ocho años en el comercio este trabajando en tianguis porque yo no soy de locales yo no trabajo yo soy de tianguis de esos que montan y desmontan el armazón este que pone lona y todo entonces hay temporadas altas hay temporadas bajas este es una baja pero pues así es esto amigos así es esto del comercio es este es muy agarrido muy estar ahí no no desesperarse no decaer no no nada y continuar y que más pues nada chicos nos estamos viendo hasta un próximo video por favor regálame tu like comparte el video comparte mis videos regálame comentarios eso es muy importante para mí para que el canal siga creciendo y pues llegamos a más personas bonitas como tú que tengan un excelente inicio de video que tengan un excelente inicio de semana chicos y pues nada hasta la próxima bye bye chicos chau